Ayer le platicamos acerca del hallazgo de una bebé de horas de nacida abandonada en la carretera federal Puebla-Tewacán a la altura de Amozoc. Policías municipales recibieron una llamada de advertencia y la encontraron la madrugada del domingo. Tenía signos de hipotermia, fue hospitalizada. Su estado de salud es estable y dejará el hospital en las próximas horas. El sistema estatal DIF la trasladará a la casa de la niñez poblana e iniciará los trámites para que ingrese al programa de adopciones. En caso de que alguien reclame a la menor, tendrá que presentar pruebas de ADN. Por cierto, que el delito de abandono de menores se castiga con hasta cuatro años de prisión. O inmediatamente nosotros podemos iniciar un juicio de pérdida. Aquí es el caso de que esta niña está en caso de expósita. Expósita es porque no tiene a nadie, está en estado de abandono. Entonces nosotros podríamos pedirle al Ministerio Público, una vez que haga las investigaciones que él derive pertinentes de la carpeta de investigación que inició, una vez que él inicie su investigación, me pueda dar la anuencia para pasarla ya al programa de adopciones.